Buenas tardes todos los estudiantes de la maestría en gerencia y liderazgo educacional en todos los centros del país en los centros universitarios del país es para mí una gran satisfacción el compartir esta tarde y parte de la noche del día de hoy temas relacionados con el proyecto de investigación 2 como les había manifestado ya en uno de los mensajes a través del entorno virtual de aprendizaje es digno de reconocimiento el estar en este nivel felicitaciones a todos ustedes animarles a continuar con el mismo empeño y si es posible aún más están en la recta final así que a poner el mayor de sus esfuerzos para que todo salga bien les indico además que el día de hoy mismo estaré publicando el material que se ha utilizado que se utilizará en la presente videoconferencia para que ustedes tengan una referencia de lo que está expuesto en la guía didáctica si bien es cierto este material impreso aún no les ha sido entregado a ustedes en ninguno de los centros del país ha sido despachado y tengo entendido que lo están haciendo a partir del día de mañana no obstante el material en digital ya lo tienen lo tienen disponible pueden descargarlo muchos de ustedes ya lo han revisado tengo mensajes que me hacen conocer pues que lo han leído y bueno eso es una medida del interés que ustedes tienen en el presente módulo vamos a pedir a Fabricio que nos ayude con la exposición en sus pantallas en las pantallas de lo que vamos a ver el día de hoy bien por todo eso es conocido el tema de investigación que estamos trabajando es necesidad de formación de los docentes de bachillerato en este caso se ha delimitado el tema para que ustedes tengan un ejemplo de cómo hacerlo estudio realizado en el colegio técnico quilanga del cantón quilanga provincia de loja periodo lectivo 2012 2013 observen ustedes está claramente establecido de dónde es la institución educativa ustedes que en este caso tendrán que cambiar con los datos de la institución donde ustedes investigaron tranquilamente podría quedar necesidades de formación de los docentes de bachillerato del colegio técnico quilanga del cantón quilanga provincia de loja periodo lectivo 2012 2003 lo importante es que exista esta delimitación en cuanto a los objetivos planteados en el presente módulo el general es analizar las necesidades de formación de los docentes de bachillerato de las instituciones educativas del país en el período académico 2012 2013 en este caso ustedes también recuerden que tienen un apartado de resumen para quienes ya leyeron la guía didáctica en el cual tienen que enunciar el objetivo general pues tendrán que delimitarlo y en vez de las instituciones educativas del país de la misma manera podrán en la institución educativa donde ustedes investigaron en cuanto a los objetivos específicos está la fundamentación teórica relacionada con necesidades de formación del docente de bachillerato diagnosticar y evaluar las necesidades de formación de los docentes de bachillerato y finalmente diseñar un curso de formación para los docentes de la institución educativa donde ustedes investigaron algunas cuestiones que es necesario que ustedes las conozcan y como lo había manifestado están expuestas en la guía didáctica la presente propuesta es la continuación de lo que ustedes ya hicieron en el proyecto de investigación 1 por supuesto hay cuestiones que mejorar eso es probable ustedes de hecho tendrán ya en sus manos el borrador del o no el borrador el trabajo calificado por sus tutores donde habrán observaciones respecto de lo que realizaron la estructuración del informe del proyecto de investigación 2 corresponde al trabajo de fin de maestría ustedes están cumpliendo con un doble propósito por un lado cumplir con un requisito académico como es proyecto de investigación 2 y por otro ya el trabajo de fin de maestría que muchos de ustedes también lo conocen como la tesis de grado en este caso la universidad por cuestión normativa ha establecido que los trabajos de tesis como antes se denominaba en esta ocasión y de aquí en adelante se denomina el trabajo de fin de maestría el formato que vamos a considerar para la estructuración de este trabajo es el propuesto en la presente guía didáctica en el proyecto de investigación 2 tengo entendido que ustedes tienen en el entorno virtual un instructivo un instructivo que se lo había venido manejando va a causar confusión si ustedes se ponen a ver lo uno y lo otro nosotros estamos trabajando en este caso con lo que la universidad actualmente tiene estipulado hacerlo en cuanto a informes de investigación les había mencionado en proyecto de investigación 1 ustedes ya tuvieron una aproximación o hicieron un constructo de lo que es un resumen una introducción el marco teórico tablas estadísticas referencias bibliográficas anexos en esta etapa de en este periodo académico en proyecto de investigación 2 ustedes van a mejorar el resumen hay algunos elementos adicionales que consideran de la misma manera en la introducción y ustedes ya podrán observarlos en la guía didáctica en cuanto al marco teórico es donde se evidenció la mayor dificultad si se quiere vamos a ver más adelante algunas cuestiones que hay que corregir que ustedes lo tienen ya escrito en sus informes en el proyecto de investigación 1 y si no lo tienen sería conveniente que recurran al centro asociado porque eso tiene que estar ahí y retirarlo y ver cuáles fueron las dificultades que ustedes tuvieron y corregirlas en cuanto a la estructuración de tablas estadísticas también tendrán que mejorarlas hay algunas dificultades referencias bibliográficas de la misma manera en cuanto a las páginas preliminares en la guía didáctica en la página 70 ustedes tienen esta descripción que es lo que tiene que contener la portada la certificación sesión de derechos dedicatoria agradecimiento índice de contenidos el resumen tengan mucho cuidado prácticamente lo que está anunciado en la guía didáctica es lo que ustedes tienen que poner en su informe no obstante hay que hacer cambios los temas de tesis cambian de una persona a otra nombre ese director de tesis etcétera entonces habrá que hacer los ajustes necesarios y colocar tal cual como ahí está establecido en las páginas preliminares hay que considerar que la impresión de cada una de ellas portada la certificación sesión de derechos etcétera este resumen se realizan una por cada hoja a partir de la introducción que ya es el cuerpo de la tesis usted podrá imprimir por anverso y reverso en las páginas preliminares se considera una numeración romana que va desde el número 1 hasta el resumen 8 o 10 páginas ya está en cada uno de los informes bueno cuan extenso se haga bueno lo que había manifestado tomar en cuenta lo expuesto en la página 70 de su guía didáctica que está desgrosada cada uno de estos elementos una situación aquí que vale la pena recalcarlo en las páginas preliminares ustedes observan que la numeración inicia con el número 1 en romano la portada se asume que este número 1 está marcado pero no se lo coloca no se lo imprime tenganlo muy en cuenta a partir de la introducción como les había manifestado la numeración es arábiga inicia con el número 1 en cuanto al resumen ya la introducción tiene que ser modificado el proyecto de investigación en 1 ustedes presentaron un aproximado diría yo es conveniente que la redacción tanto del resumen como de la introducción se la haga una vez que usted tenga prácticamente su informe listo porque razón usted tiene ya una óptica tiene una panorámica más amplia del trabajo realizado de los temas investigados entonces podrá con mayor confianza si se quiere con mayor conocimiento redactar esta información en el resumen ustedes tienen ya plasmado en las ideas en su guía didáctica que no debe contener más allá de 180 palabras 180 palabras en lo cual tiene que estar el tema investigado plantearlo al objetivo general indicar cuáles son los participantes número de participantes el instrumento de recolección de datos cuáles son los principales resultados que obtuvo producto de la recolección de esos datos y la conclusión de manera general a la que llega entonces ustedes observan es una información si se quiere no amplia sino más bien bastante concreta que usted tiene que colocarla en el resumen en la introducción usted hará una descripción de lo que estamos investigando en este caso antecedentes e investigaciones previas habrá que justificar lo que está haciendo en la factibilidad del estudio que se está haciendo plantear los objetivos específicos ojo con esto los vamos a plantear y de manera muy general usted va a decir si se cumplieron o no se cumplieron los mismos y cómo se cumplieron y al final por supuesto cada uno tiene una propuesta formativa un curso de formación recuerden que estaba planteado igual en el proyecto de investigación 1 y habíamos manifestado que ahora lo llevaríamos a ejecución no a ejecución más bien al diseño del mismo ustedes plantearían todo cuanto es necesario establecer para que este curso de formación sea impartido si se quiere ya dependerían de ustedes y de la institución educativa a ver si se lo da a conocer y se lo pone en marcha para dar solución en cierta parte a uno de los problemas encontrados en la institución y esta información ustedes la tienen en proyecto de investigación 1 no obstante he querido recalcar la puesto que en los informes que se revisó es donde mayor dificultad existe el marco teórico es un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permiten abordar el problema o tema investigado dentro de un ámbito donde este cobre sentido incorporando los conocimientos previos referentes al mismo y ordenando los de tal modo que resulten útiles en nuestra tarea es el sustento que viabilizará la interpretación de la información procesada un marco teórico no es copiar y pegar información lamentablemente se ha visto esta situación pero tenemos que corregirlo como les había manifestado es donde mayor dificultad hay muchos de los estudiantes muchas de las personas que están involucradas en este proceso investigativo si se quiere han cumplido con lo establecido no obstante hay errores que deben corregirlos en proyecto de grado 2 los temas que han sido por ustedes ya consultados los tienen en sus pantallas y el desglose de los mismos está en el índice de contenidos igual ustedes los tienen hubo una dificultad creo yo respecto de cursos de formación muchos de ustedes no tomaron en cuenta este ámbito del marco teórico igual había que consultarlo tienen que consultarlo y tienen que mejorarlo lo importante en el marco teórico es que ustedes contextualicen y si es necesario adaptar citas textuales la hagan pero con el debido respeto a los derechos de autoría recuerden que el marco teórico integra las teorías enfoques teóricos estudios y antecedentes que se refieren al tema de investigación algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es que se construye a la par con la bibliografía en lo posible si ustedes consultan de un autor determinado enseguida tienen que estarlo colocando en la bibliografía si ustedes dejan para el final construir lo que es el apartado de referencias bibliográficas van a estar en dificultades les toca revisar nuevamente todo y eso es una pérdida de tiempo entonces conviene una vez que ustedes empiecen a revisar todo el material bibliográfico que colocaron y si tienen que rectificarlo vayan construyendo a la par con referencias bibliográficas y recuerden citar todo cuanto no es de esa autoría si usted una idea la toma de un autor si usted textualmente toma algo de un autor esto tiene que ser citado y recuerden que cada una de estas referencias sean contextuales textuales tienen una forma específica de escribirse quería llegar a este apartado puesto que se hizo una recolección si se quiere de todas las dificultades que se encontraron o de la mayor cantidad de dificultades que se encontraron en el marco teórico la información existe mucha información copiada textualmente sin respetar derechos de autoría ustedes tienen que rectificar esa situación y recuerden que tiene que ser nuevamente revisada por un director de tesis en proyecto de investigación 2 la revisión es mucho más exhaustiva su director de tesis tiene 4 máximo 5 dirigidos entonces tiene la posibilidad de leer y comparar cada una de las cuestiones que usted involucra en el marco teórico entonces si encuentra algo que no es apropiado que usted copia textualmente y que no colocó al autor de ese enunciado va a tener problemas porque le va a pedir que cambie, que rectifique, que contextualice, etc. entonces conviene que desde ahora ustedes ya vayan replanteando si se quiere o vayan rectificando todo cuanto sea necesario para lo posible cuando le presenten a su director de tesis esto no tenga ninguna dificultad y pase la revisión sin ningún problema hay copias de fuentes de información no validadas y hay personas incluso que colocaron de donde estaban tomando y esto no es posible habíamos manifestado en proyecto de investigación 1 que tiene que seleccionar la información de donde usted está copiando no está permitido rincón del vago, monografías.com, buenas tareas.com la Wikipedia incluso siendo una de las bibliotecas más grandes expuestas en la web no es una fuente válida para citar en documentos de esta naturaleza entonces debemos descartar si usted tiene información de estas fuentes pues tendrá que quitarlas y colocar información pertinente hay que tomar en cuenta por ejemplo se les pedía a ustedes investigar algo del plan decenal de educación ustedes colocan las ocho políticas que están expuestas en el plan decenal y no hay ninguna asociación con la temática que está investigando no tiene caso poner información irrelevante usted tiene que enlazar la información que está investigando con el tema que está investigando valga la redundancia no puedo colocar cosas sueltas está por demás mencionar que se observó plagio de información las citas no están escritas correctamente si usted toma información de un periódico ya sea textual o contextual si la toma de un documento científico si la toma de la web si la toma de un texto tiene una forma de escribirse en el apartado de referencias bibliográficas yo les invito a leer detenidamente lo que está expuesto en uno de los anexos de la guía didáctica relacionado con normativa APA el anexo bueno sería de que no lo tengo presente en este momento que por favor ustedes lo revisen no se evidencian los autores consultados en las referencias bibliográficas todos quienes han aportado en su informe en el marco teórico, en la metodología si usted es considerado incluir algún autor en la introducción tienen que estar mencionados en las referencias bibliográficas o sea usted tiene que citar a la fuente primaria de consulta existen citas textuales como contextuales que no están citadas correctamente o sea usted no está respetando la normativa que la universidad en este caso ha establecido normativa APA existen citas textuales en demasía esto hay que considerarlo en lo posible contextualice cuando usted debe colocar una cita textual cuando se trata de un concepto cuando se trata de alguna teoría que ya ha sido investigada previamente y que no amerita una interpretación sino que usted la quiere para analizarla posteriormente para compararla etcétera es en esos casos donde usted debe una cita textual de lo contrario preferible interprete lo que el autor expone y usted con sus palabras escríbalo ahora esto no quiere decir que va a dejar de citarlo tenga mucho cuidado tanto la cita textual como la contextual tiene que citarse existen también algunos trabajos a mí me tocó revisar esto con dos o tres autores enunciados en el marco teórico en la metodología esto significa que no ha leído no ha leído o bueno no quiero pecar en este caso de pesimista o lo sabe todo o optimista no sé pero por lo general quien tiene poquísimos autores enunciados en el marco teórico significa que no ha consultado lo suficiente y es un trabajo pobre en cuanto a referencias que tienen que ser consultadas quiero que se detengan ustedes y revisen este ejemplo es uno solo es de un autor determinado pero citado de manera diferente Jairín entre paréntesis 1995 expresa que las necesidades formativas desde el punto de vista metodológico y operativo referencian a los distintos modelos técnicas y procedimientos de análisis si observen en el segundo caso en la parte central que la cita está al final si en el primero se cita entre paréntesis o se coloca entre paréntesis P.29 significa que todo lo que está entre comillas desde metodológico hasta análisis ha sido copiado textualmente de un documento de Jairín que lo publicó en el año de 1995 y que está expuesto en la página 29 tanto el primero como el segundo ejemplo están correctamente escritos solo que en el segundo caso toda la cita se pone al final existen citas que sobrepasan una página y ustedes van a encontrar en algunos textos P.P. 2930 por ejemplo significa que está expuesto en la página 2930 para que lo tengan ustedes en cuenta el último caso miren ustedes en este caso se está citando el autor se está citando el año pero no se está respetando la cita textual porque no está colocando usted donde se encuentra y que ha sido tomado textualmente como se observa en el primero y en el segundo caso entonces cosas como estas hay que tomarlas en cuenta y hay que corregirlas hay cuestiones elementales que muchas de las veces se pasan por ejemplo un punto al final de un párrafo colocan el punto en el primer caso luego de las comillas y eso está incorrecto el punto finaliza el párrafo son cuestiones muy sencillas pero que se nos pasan y eso tenemos que en lo posible evitar donde consultar ya lo habíamos manifestado igual en proyecto de investigación uno textos publicaciones periódicas revistas científicas de impacto informes investigativos estadísticas internacionales nacionales etc y de la web el google académico es la mayor fuente de consulta que nosotros podemos obtener información validada hay trabajos excelentes ha habido personas que han hecho una muy buena selección de material bibliográfico que han consultado todos los temas que prácticamente en proyecto de investigación 2 en la estructuración de este nuevo informe tienen que ser poquísimo o nada pero en una gran mayoría hay dificultades en este sentido se ha manifestado que no hay información sin embargo hay personas un gran porcentaje que han demostrado que si hay información del tema investigado en cuanto a la metodología igual hay que hacer una reestructuración de lo que ustedes ya plantearon el contenido que va a tener la metodología hay un contexto participantes recursos diseño y métodos de investigación técnicas e instrumentos de investigación procedimiento cada uno de estos elementos ustedes tienen en su guía didáctica que es lo que debe de contener ahora es importante aquí que ustedes contextualicen si ustedes colocan que fue utilizado un método estadístico por ejemplo dentro de diseño y métodos de investigación un método estadístico pues donde lo utilizaron no basta con la información que ustedes consulten con la fuente científica sino que vayan un poco ya al contexto donde ustedes investigaron y donde se puede evidenciar este método recuerden que en métodos de investigación existen dos grandes enfoques el método cualitativo y el cuantitativo estos dos métodos si se quieren en esta investigación se fusionan de alguna manera es un enfoque mixto puesto que ustedes parten de un método cuantitativo cuantitativo ¿por qué? porque ustedes recolectaron información recolectaron datos perdón recolectaron datos ustedes tabularon esa información se convierten en estadísticos que son analizados que son descritos que son contextualizados por usted y es donde interviene el enfoque cualitativo bajo estos dos grandes enfoques metodológicos se derivan o subyacen métodos como el deductivo que son métodos generales de investigación métodos el deductivo el inductivo el inductivo hermenéutico estadístico analítico etcétera ustedes tendrán que consultar en ese sentido y como les había manifestado contextualizarlos en la metodología ya es posible que ustedes vayan insertando tablas estadísticas por ejemplo si estamos hablando de los participantes hay preguntas en el cuestionario que ya le dan a usted la pauta para que vaya colocando en este apartado por ejemplo la edad cuántos años va trabajando en una institución educativa determinada etcétera todo cuanto se relacione con lo que están ustedes analizando en un momento determinado respeten la estructura de una tabla esto ustedes lo evidencian en la tabla en el anexo número 11 donde claramente está expuesto un número de tabla está el nombre de la tabla existe un cuerpo de esta tabla la fuente y elaboración hay unos dos ejemplos que se proponen y que sería conveniente que ustedes adapten uno de ellos a su informe y lo conserven en toda la estructura hay cuestiones de estética que hay que considerarlas por ejemplo alguien plantea una tabla con letra número 12 resulta que la otra tabla es un tanto más grande y la hago con tamaño 8 entonces esta situación no se ve bien usted tiene que pulirse en ese sentido es conveniente que por cada una de las tablas en la metodología usted ya va a experimentar algo de lo que va a realizar en diagnóstico análisis y discusión de resultados usted ya va a colocar algunas tablas estadísticas y es necesario que realice algún análisis o alguna comparación de lo que puede observar por ejemplo si el número de docentes encuestados en su mayoría es femenino sería interesante comparar que está sucediendo a nivel nacional hay estadísticas del INE que nos dicen que efectivamente el sexo femenino en el ámbito educativo en lo que es docencia predomina entonces un análisis en ese sentido ya serviría para colocarlo en el apartado de metodología quiero hacer relación a lo que es participantes porque aquí ha habido algunas dificultades de lo que he podido observar de los mensajes que han llegado en cuanto a la selección de la muestra los docentes recuerden que esto ya lo realizaron incluso lo que ustedes van a colocar aquí bueno quienes fueron los que participaron como ustedes seleccionaron esa muestra bajo que parámetros y lo van a indicar de acuerdo a lo establecido en el índice de contenidos los docentes que fueron investigados docentes de bachillerato de la institución educativa que ABC donde usted investigó fueron investigados en instituciones fiscales municipales fiscomisionales particulares ahora aquí tenían que considerar a dos grupos para instituciones con más de 40 docentes e instituciones con menos de 40 docentes en el primer caso hay instituciones educativas cuya planta docente sobrepasa los 200 o 300 docentes entonces si no era posible encuestar a toda esa población a toda esa cantidad de docentes teníamos la posibilidad de a través de una muestra de a través de una fórmula determinar una muestra tenemos que aplicar esta fórmula y conocíamos finalmente cuántas personas investigar si usted optó por esta parte o por esta selección de la muestra usted tiene que indicar cómo lo hizo caso contrario si no lo hizo de esa manera si usted usted de ninguna manera va a mentirnos en este sentido y decir bueno yo en realidad en la institución que investigué tenía 100 docentes no supe cómo calcular así que encuesté a 80 usted tenía que aplicar una fórmula si no lo hizo pues ya no lo hizo usted tendrá que colocar en este caso que investigó a 80 docentes de bachillerato o el bachillerato que oferta en la institución educativa y bueno lo que tenga que argumentar pero no va a colocar cuestiones que no realizó para instituciones con menos de 40 docentes lo conveniente era aplicar al total de docentes de la institución hay casos en los cuales ustedes saben y experimentaron esta situación muchos profesores se negaron a brindarnos o ayudarnos en este sentido pues ya no podemos hacer nada en ese sentido y nosotros vamos a colocar las personas que investigamos esto es lo nuevo que se incluye en el presente informe lo que es el diagnóstico análisis y discusión de resultados usted como investigador en este apartado tiene que analizar comparar tiene que resaltar datos información estadísticas a fin de ir estableciendo el diagnóstico análisis y discusión de resultados usted aquí ya tendrá que construir tablas estadísticas recuerden habíamos mencionado en el proyecto anterior o en la fase anterior usted ya está en capacidad de en base a lo que ha leído en base a la experiencia de ir diciendo bueno estoy analizando por ejemplo el análisis organizacional tales preguntas es de análisis organizacional si estoy analizando la tarea en el aula bueno tales preguntas corresponden a lo que el profesor realiza en el aula entonces tengo esa posibilidad de ir clasificando ya e ir colocando de acuerdo a lo que ya es establecido en ese sentido se ha determinado ya en el índice de contenidos que usted tendrá que trabajar con lo que es necesidades de formación por un lado por otro lado análisis de las necesidades de formación y aquí vienen tres apartados muy importantes lo que es análisis organizacional análisis de la persona análisis de la tarea educativa y por otro lado los cursos de formación cada una de las preguntas que está expuesta en el cuestionario responden a uno de estos elementos y usted tendrá que irlos ubicando realizando el diagnóstico respectivo analizando qué es lo que está sucediendo ahí y por supuesto su aporte personal en lo que es discusión de resultados este apartado se constituye en uno de los elementales es donde el momento que usted ya tiene ha terminado con todo este trabajo de investigación ha presentado el informe y todo lo demás viene ya la universidad a exponer los resultados es evaluado en gran medida yo diría en un 70-80% por el tribunal que le está en ese momento tomando el grado entonces tiene que considerarse tiene que estructurarse muy bien es en donde su capacidad de síntesis análisis comparación interpretación sale a relucir entonces por favor esto tiene que estar muy bien estructurado ya habíamos mencionado esta situación que cada uno de los ítems expuestos en el cuestionario deben estar en alguna parte de lo que es el informe para construir este apartado usted tuvo un espacio para lo que es el colocar ideas de otros autores ciertas teorías etcétera esto no quiere decir que en el apartado de diagnóstico análisis y discusión de resultados usted se olvide si hay cuestiones específicas que analizar como por ejemplo tenemos una estadística relacionada con tipos de formación que lo hizo el ministerio o cualquier otra entidad y vemos alguna situación interesante de ahí es un referente teórico que usted lo puede traer a colación para análisis no lo voy a poner así por así tengo que compararlo tengo que analizarlo tengo que contrastarlo a ver que está sucediendo en ese informe que está pasando con ese referente teórico si tiene o no relación con los resultados que obtuve entonces puede traerlos a colación en este apartado el bloque relacionado con análisis de las necesidades de formación usted evalúa a la persona en el contexto formativo la organización y la formación y la tarea educativa en el bloque número 6 del cuestionario usted ya tuvo la posibilidad de revisarlo dicen lo relacionado a su práctica pedagógica se recomienda estructurar tres tablas que tienen relación con lo que habíamos mencionado la persona la organización la tarea educativa usted clasifique y no vaya más allá de esas tres tablas hay preguntas ojo con esto hay preguntas que se prestan para estructurar tablas otras que únicamente usted considera el porcentaje lo relaciona y no hace falta colocar una tabla estadística lo que sí tiene que hacer relación a cuál fue el dato a cuál es el estadístico que consiguió por ejemplo la edad la edad o a lo mejor cuál es el sexo de los investigados en qué medida es femenino en qué medida es masculino no hace falta una tabla estadística sino mencionar que el 80% de los investigados corresponde al sexo femenino y miren no ha sido no ha construido usted una tabla en preguntas que puede sustituirlas a través de una descripción del estadístico en cuanto a los cursos de formación es lo que usted tiene que proponer en base a las dificultades que usted observa no voy a poner un curso de formación que probablemente esté en la web cuidado no cometa ese error hay muchos cursos de formación que a lo mejor por cuestión de tiempo esté tentado a copiarlo no lo haga esto va a ser revisado minuciosamente es algo que tiene que nacer producto de las necesidades que usted pudo detectar en la institución educativa y recuerde que el apartado anterior le sirve para ello los resultados que usted obtuvo en el diagnóstico análisis y discusión de resultados se prestan para que usted plantee este curso de formación ahora este curso de formación tiene una estructura vamos a plantear un tema cuál es la modalidad de estudios hay preguntas recuerden que dar respuesta a cuál es la modalidad de estudios que el docente encuestado prefiere entonces en base a eso nosotros vamos a plantear cuáles son los objetivos que usted se propone a quién está dirigido cuál es el nivel formativo de los destinatarios requisitos técnicos que deben poseer los destinatarios vamos a hacer una breve descripción del curso en cuanto a los contenidos descripción del currículo vitae del tutor que editará el curso es probable que como profesional yo no esté capacitado para editar un curso de esa naturaleza o usted esté en la capacidad de decir tal o cual profesional está capacitado para editar ese curso cuál es la metodología que voy a utilizar el sistema de evaluación es decir se plantea toda una estructura de lo que usted va a realizar hay el apartado al final de anexos que no está expuesto en la guía didáctica pero que sin embargo es necesario que usted lo coloque habrán personas que consideren que en la descripción del curso van a poner los contenidos de manera muy sucinta pero la descripción total de estos contenidos los voy a colocar en un anexo a alguien se le ocurre que va a dar a conocer a los docentes un artículo determinado muy bien ese artículo lo coloco en el apartado de anexos observen que también en el curso de formación está bibliografía debemos de respetar igual los derechos de autoridad si usted dentro de los contenidos del curso describe a tal o cual autor tendrá que estar referenciado en este apartado usted va a proponer un diseño completo de un curso ojo con esta parte no es algo así por así a mi se me ocurre un curso de tecnologías de la información y la comunicación veo que puede ser aplicado ahí está limitante etcétera pero no es algo así tan sucinto o sea tengo que ver bueno que voy a dar en ese curso cuál es el perfil profesional de la persona que va a dictar ese curso los contenidos que van a ser expuestos si van a darse un taller etcétera o sea todo el diseño de este curso para su planteamiento debe de considerar que debe formularse en base a los datos donde se evidencia la mayor problemática cuando usted viene a defender cuando viene a exponer acá lo primero que se consulta es esta situación puede ser una pregunta incluso de que les puede servir a usted como referencia para el grado en que le dicen bueno cuál fue la mayor problemática que usted detectó en la institución educativa los docentes de bachillerato investigados y en base a eso vieron otra pregunta que le dice cuál es el curso de formación o cuál es la solución al problema que usted pudo encontrar pues la respuesta tendrá que ser el curso de formación y en base a tales y tales y tales parámetros todo tiene que tener esta secuencia lógica debe respetarse lo habíamos expuesto ideas textos conceptos que no son de su autoría si fuera necesario adicionar anexos pues usted los colocará ya habíamos mencionado debe escribir toda la información relacionada con la propuesta en cuanto a las referencias bibliográficas se observa una dificultad también bastante grande no se está citando correctamente no se están citando a todos los autores consultados se ha observado incluso algunos casos que han copiado información de la web fueron a un artículo determinado y copiaron dos o tres citas de ese mismo artículo tengan mucho cuidado con eso hay que corregirlo nosotros tenemos que colocar exclusivamente lo que consultamos habíamos mencionado igual que la forma de citar artículos científicos expuestos en revistas periódicas textos documentos de la web entre otras tienen formas específicas de escribirse y deben evidenciarse en ese apartado probablemente usted en el marco teórico vamos a colocar un ejemplo usted pone que García en el 2010 señaló que la educación es esto 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 y lo otro no es cierto García tendrá que estar expuesto acá y si es citado de la web con un url el url es la dirección que usted encuentra en la parte posterior del buscador y hay una forma específica de citarlo si usted consultó de un texto al autor García que mencionamos esta forma de citarlo es diferente a la de la web y así en los casos anteriores como artículos de revistas periódicos etc cada uno tiene que ser citado de acuerdo a lo que ha sido consultado por favor revisen lo que está expuesto en el anexo 3 que corresponde a normas APA en cuanto a los anexos coloque información que respalde el informe escrito podrá usted colocarle el cuestionario pero ojo aquí no coloque los cuestionarios que usted aplicó a los docentes únicamente el formato en blanco coloque las certificaciones un director que usted le autorizó realizar la investigación en tal institución hubieron fotografías que usted les tomó a los profesores que investigó y son un respaldo de la investigación que usted tendrá que colocarlo en los anexos cada anexo tendrá que estar numerado anexo número 1 cuestionario anexo número 2 autorización anexo número 3 fotografías y así sucesivamente los que usted considere tome en cuenta que debe incluir xerox copias por favor vimos incluso que hubieron personas que nos enviaron ya a nosotros los cuestionarios que fueron aplicados no se solicitó esa información se había manifestado en el ciclo anterior que habría el momento para presentarlo y bueno vamos a verlo más adelante cuando hacerlo por ahora en lo que es anexos vamos a colocar únicamente copias los originales vamos a dejarlo para el final para el informe definitivo ahora como se califica el proyecto de investigación 2 en la guía didáctica ustedes van a encontrar detalladamente cada uno de los elementos que están expuestos en la pantalla hay un desglose como por ejemplo en la introducción a ver vamos al marco teórico se va a calificar dentro de los temas investigados bueno la profundidad de contenidos considerados con dos puntos si usted está citando y las citas son pertinentes de acuerdo a la normativa establecida con cuatro puntos si hay síntesis análisis de la información cuatro puntos si está utilizando normas APA cuatro puntos y así sucesivamente esto en el marco teórico todos los elementos metodología diagnóstico conclusiones el curso de formación referencias bibliográficas anexos y cuestiones de orden general tienen un puntaje establecido y que será tomado en cuenta para la calificación de proyecto de investigación 2 al igual que en proyecto de investigación 1 ahora vamos a cumplir con cuestiones adicionales recuerdan ustedes en proyecto de investigación 1 habíamos solicitado que se envíen datos de la institución que se envíe una matriz que estos resultados sean expuestos a través de un correo que lo tienen en sus pantallas ahora va a suceder algo similar las situaciones adicionales o cuestiones adicionales a las que usted que tendrá que cumplir son asistir por ejemplo a dos asesorías presenciales esto está en el cronograma ya podrán ustedes revisarlo no puede dejar de faltar tiene la posibilidad de consultar con su director de tesis temas que a lo mejor no sean para usted claros el profesor tutor a usted le indicará el director de tesis le indicará cuáles son los elementos a considerar aclarar a sus dudas entonces no conviene faltar a estas asesorías hay que enviar información a dos correos electrónicos al de la biblioteca de la universidad que es bbc arroba tpl.edu.es en donde tendrá que enviar el trabajo de fin de maestría completo y la ficha senacid esto cuando usted ya ha cumplido con una serie de elementos ha sido revisado por su director de tesis ha sido autorizado ya por un tribunal calificador entonces significa que el informe está listo y usted puede enviarlo a la biblioteca y una ficha que también tiene anexa en la guía didáctica a necesidades formativas tendrá que enviar el curso formativo completo igual el director de tesis a usted le dará el visto bueno posteriormente a ello a través del tribunal de revisión le dirán bueno en este curso a lo mejor haga falta esto reestructura de tal situación y una vez que esté listo usted podrá enviarlo a necesidades formativas para esto por favor revisar el cronograma de trabajo en cuanto a las recomendaciones he colocado lectura completa de la guía didáctica en primer lugar hay muchos cuestionamientos compañeros que preguntan cuestiones que están expuestas o en el entorno o en la guía didáctica lamentablemente se observó que haya ausentismo en el entorno virtual de aprendizaje no revisan y bueno consultan al profesor cuestiones que ya están expuestas el leer la guía el no leer la guía nos ha dado grandes dificultades personas que no enviaron una información porque no revisaron tal apartado de la guía entonces lo primero que vamos a hacer ahora es leer completamente la guía didáctica a revisar frecuentemente lo expuesto en el entorno virtual de aprendizaje estar en contacto continuo con el director de tesis que a usted se le designará conversado con la coordinadora de la maestría ha manifestado que en el transcurso de la próxima semana estarán listos ya los directores de tesis y serán publicados igual a través del entorno virtual entonces ustedes estén pendientes para que tengan ya contacto con su director hay que realizar los ajustes de acuerdo a la sugerencia que hizo en primera instancia el tutor de proyecto de investigación 1 las que haga el director de tesis a través del entorno virtual de aprendizaje se den a conocer tengamos presente el cronograma de actividades ahí está estipuladas ciertas fechas que no podemos dejarlas pasar por alto tenemos que ir trabajando de acuerdo a lo que ahí está establecido para que usted no se retrase de las actividades que tiene que cumplir habíamos hecho hincapié y lo vuelvo a hacer aquí también citar todo cuanto no sea autoría del investigador volver a revisar el marco teórico el contenido de las páginas preliminares lo habíamos manifestado al inicio igual prácticamente usted no tiene que cambiar nada ahí hay cuestiones específicas que tendrán que modificarse y es lo mismo pero a tomar en cuenta lo que ahí es después por ejemplo a menudo se ve hay un apartado que dice sesión de derechos resulta que sesión es de ceder con C no obstante colocan sesión de derechos y sesión con S son cositas pequeñas pero que hay que evitarlas algo muy importante es que la estructuración de su informe no vaya más allá de las 100 páginas hasta antes de anexos los anexos no se cuentan pero hasta lo que es bibliografía tendrá que haber 100 páginas igual lo habíamos manifestado ya algo muy importante inicié esta conferencia expresándolo vamos a respetar la estructura y lineamientos específicos expuestos en la guía didáctica de proyectos de investigación 2 el manual que ustedes probablemente lo revisaron vamos a dejarlo de lado y vamos a trabajar exclusivamente con esto en cuanto a asesorías presenciales usted tiene que llevar anillados los documentos impresos en la primera asesoría presencial se revisará el documento con el informe estructurado hasta lo que es conclusiones y recomendaciones incluido referencias bibliográficas acuérdense les manifestaba que tenemos que ir construyendo a la par marco teórico metodología con lo que es referencias bibliográficas hay otro apartado adicional donde probablemente usted incluya información de consulta que es el diagnóstico análisis y discusión de resultados que igual tendrá que ser considerado las referencias bibliográficas consultadas entonces vamos a revisar hasta ahí adicional a esto usted va a llevar a esta primera asesoría el anillado de los cuestionarios aplicados a los docentes son en definitiva dos anillados que tiene que llevar a la primera asesoría presencial en la segunda asesoría se revisará el informe completo de acuerdo a lo señalado en el índice de contenidos el índice de contenidos es el mapa que a usted le guía en la estructuración del informe nos conviene que lo vayamos revisando y cada uno de los elementos ahí expuestos vayamos estructurándolos o reestructurándolos de acuerdo a lo que se ha visto o lo que ustedes han revisado ya el envío de anillados los tres ejemplares que sean enviados a la sede central lo realiza cuando el profesor director cuando su director de tesis cuando el director del trabajo de fin de maestría lo ha autorizado caso contrario no podrá hacerlo y recuerden que este trabajo es revisado posteriormente por tres personas tres miembros de un tribunal que van a decir bueno esto está bien o está mal si hay que hacer una reestructuración al informe pese a que el director ya le dio la autorización pues tendrá que hacérselo en base a lo que de parte de ese tribunal calificador se manifieste y aquí cuando usted envíe estos tres ejemplares va a enviar ya el anillado de las encuestas ojo en la primera asesoría usted únicamente va y presenta al director estas son las encuestas que realicé y es probable que alguna tabla estadística no esté bien construida requiera asesoría en ese sentido y servirá esos documentos para que lo haga el director para que a usted le asesore pero ya en el envío de los anillados cuando ya el director le autorizó a usted imprimir tendrá que enviar también el anillado de las encuestas el envío del informe de fin de maestría empastado esto es un ejemplar se envía a la sede central una vez que haya sido aceptado por el tribunal que revisó el informe el trabajo de fin de maestría se pide un ejemplar ya depende de usted si quiere enviar dos ejemplares o traer en el momento de la exposición dos ejemplares es probable que usted lo quiera tener como un recuerdo bueno ya es cuestión suya en este sentido en cuanto al envío del curso formativo hay un cronograma que es necesario que usted lo revise hay unas fechas que están establecidas y que fundamentalmente usted tiene que enviar este curso formativo una vez que ha sido dado el visto bueno tanto del director como del tribunal les mencionaba hace un momento probablemente uno de los miembros del tribunal le pida reconstruir un objetivo usted lo hace y una vez que ya tenga todo estructurado hay una nueva revisión una vez que eso suceda usted enviará al curso formativo al correo que está expuesto en el entorno virtual de aprendizaje igual y en la guía didáctica el envío del archivo tiene que hacerlo bajo un nombre determinado y en la guía didáctica igual hay un formato hay un instructivo que está expuesto en la página 65 sería conveniente que ustedes lo revisen donde se pide información relacionada con la persona que nos envía este el curso de formación donde lo podemos contactar la dirección actualmente donde está trabajando teléfonos de contacto correo electrónico nombre del curso descripción del curso director de tesis esto con la finalidad la universidad ustedes saben que tiene cursos de formación continua y si uno de sus cursos es de interés para la universidad lo más probable es que usted sea contactado me despido con un mensaje de Mahatma Gandhi está expuesto igual en proyecto de investigación uno pero viene muy bien para estos trabajos nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado un esfuerzo total es una victoria completa en este momento vamos a dar paso a lo que son preguntas relacionadas con lo que el día de hoy hemos visto tenemos de una pregunta desde el centro universitario de Villaflora adelante por favor hola buenas tardes profesor nuestra pregunta es en cuanto al curso de formación la estructura está determinada en la guía o nosotros tenemos que estructurar nuestro propio curso de formación bien el curso de formación tiene una estructura les había manifestado en la guía didáctica en la página 38 están los elementos a considerar qué es lo que debe de contener el curso y tienen que hacerlo en base a las dificultades que ustedes encontraron no es algo usted se pondrá a revisar en el internet cursos de formación cursos de capacitación va a encontrar muchísimas cosas nosotros ya tenemos determinada una estructura ellos tendrán una estructura nosotros tenemos la nuestra y tenemos que construir en base a lo especificado en la guía didáctica del centro universitario de Cuenca adelante por favor buenas noches mi pregunta está orientada a la versión de las normas APA pues que hay varias versiones ¿cuál es la que se está aplicando? la sexta perfecto la edición de normas APA que actualmente nosotros la estamos utilizando es la última es la sexta edición hay un compendio en la guía didáctica que usted puede hacer uso caso contrario remítase a documentos que le servirán de respaldo para construir correctamente las citas bibliográficas de Cuenca nuevamente adelante la segunda inquietud es respecto al trabajo si es que no existen observaciones como las que usted ha planteado a lo largo de la exposición vamos por hecho que está bien le voy a pedir por favor repetir la pregunta me dicen que se aleje un poquito del micrófono no la escuchamos bien la segunda inquietud es respecto al trabajo si es que no existen las observaciones que usted ha expuesto se da por sobreentendido que está bien a ver muy buena la pregunta miren hay formas de calificar de cada uno de los tutores hay tutores que a usted le colocan una observación una observación y le dicen revise normas APA no están citadas correctamente y lo hace en una parte nada más de su informe esto no significa que el error está únicamente ahí sino que usted es responsable de revisar en todo el informe y corregir de ser necesario usted como investigador en este caso es responsable de lo que está escribiendo por facilidad probablemente si el tutor no me dijo nada y yo sé que no cumplí con algo de lo que se ha manifestado si yo no cite a un autor si yo copié de una fuente no validada ya está en usted yo soy profesional en ese sentido y tendré que revisar si veo que no me ajusto a lo establecido pues nuevamente tendré que revisarlo recuerden que no es una persona únicamente la que revisa probablemente usted pase el filtro del director viene el tribunal revisor son tres personas usted prácticamente ha terminado el informe y resulta que al final viene un miembro del tribunal y le dice no le pongo calificación porque usted no está respetando derechos de autoría entonces para evitarme esas dificultades es preferible ya atendiendo a mi ética como profesional revisar todo cuanto deba de revisar y corregir donde deba de hacerlo vía correo electrónico desde el lago agrio nos envían una interrogante observaciones en el proyecto de investigación 1 solo se nos asignó nota ya nos expresan que no tienen los trabajos calificados de proyecto de investigación 1 por favor acudan al centro universitario en este caso en Nueva Loja o al centro universitario donde ustedes están matriculados y soliciten que este material les sea entregado les va a ser de mucha valía tienen información ahí que les va a servir para reestructurar el trabajo y conviene que sea revisado por ustedes así que por favor remítase a los centros universitarios para que ellos a su vez pidan acá a Loja si no les han enviado y sea que ese material lo tengan en sus manos de Cuenca adelante por favor buenas noches magistros mi pregunta va en el sentido de si el curso de formación se queda solamente en el diseño o también hay que ejecutarlo muy bien esto ya depende de ustedes para cumplir con el informe usted lo que tiene es que proponerlo usted tiene que estructurarlo usted tiene que diseñarlo ver todo cuanto tenga que tener el curso de acuerdo a los lineamientos establecidos y la cuestión de aplicabilidad o no ya depende de usted depende del compromiso suyo con la institución muchas de las personas con las que he conversado han manifestado que ya han estado trabajando incluso en un curso de formación ya han encontrado algunas dificultades han tenido la posibilidad de conversar con los rectores de las instituciones educativas de ciertas instituciones educativas y en cierta forma están comprometidos a ejecutarlo hay profesionales que están investigando en su propia institución educativa y para establecer el convenio en el proyecto de grado 1 recuerden una autorización en cierto sentido hubo ese compromiso ya institución o rector con el investigador ya dependerá de ustedes que bueno si lo llevan a ejecución lo que intenta la universidad a través de estos proyectos es paliar las dificultades paliar las necesidades en el ámbito educativo y si usted lo puede hacer a través de una capacitación a través de un curso de formación que bueno y mejor aún si tendría ya resultados de aquello si viene acá a exponer y dice bueno este curso de formación lo planteamos en tal institución educativa y los resultados son estos para nosotros eso sería de gran satisfacción y por supuesto para ustedes también pues alguna otra pregunta si no hay más preguntas agradezco nuevamente su atención recuerden que el correo electrónico el entorno virtual de aprendizaje el teléfono y si pueden visitarnos personalmente estamos para atenderles muchas gracias y tengan ustedes muy buenas noches